El flamenco, la rumba, el son y el bolero se fusionarán gracias a las voces del cantador español Diego El Sigala y la cubana Omara Portuondo, que unidos por una hermandad musical han decidido hacer una gira conjunta por Europa. Los artistas se conocen desde hace años, pero es la primera vez que deciden hacer una gira juntos. Luego de la pérdida de su esposa debido a un cáncer, El Sigala asegura que es muy gratificante esta oportunidad junto a Omara. Yo llegaba de una situación dura y como todo el mundo sabe, ya hablamos un rato y fue para mí una de las cosas que uno en este mundo de la música son las recompensas que le da el mundo de la música, como estar con Omara. La idea de la gira surgió luego de coincidir el año pasado en el escenario del Hollywood Bowl de Los Ángeles, parte del periplo estadounidense del Buenavista Social Club, agrupación de la que Omara es fundadora, donde El Sigala actuó como invitado. Ahora, según la cantante, los papeles han cambiado y el anfitrión es el cantador español. La gira pasará por Bélgica, España, Alemania, Polonia, Hungría, Reino Unido, Francia, Portugal e Italia. Un periplo en el que interpretarán clásicos de la música cubana como Dos Gardenias o Silencio, así como temas de su propio repertorio.